La lluvia registrada hace el día de hoy en horas de la madrugada en Barranca Bermeja ocasionó algunas emergencias en el puerto petrolero. Tal es el caso de una familia en el asentamiento humano Villa Plata, entre las comunas 5 y 7 Barranca Bermeja, donde un árbol cayó encima de una de las viviendas del sector, ocasionando daños materiales. Afortunadamente, no se presentaron personas heridas. Esa familia asegura que todo quedó completamente destruido, quedando prácticamente en la calle. Según información, en el mes de enero, otro árbol ya habría afectado gran parte de la vivienda al caer y habían denunciado ante la autoridad competente que otro de estos corría el peligro de desplomarse. Y es así que el día de hoy esto sucedió. Piden ayudas a las entidades correspondientes para que hagan presencia en el lugar para personarse de la situación, así como ayudas para la familia que resultó afectada en este hecho, conformada por tres menores y dos adultos.